Sí, muy buenos días, gracias por su presencia. Esta mañana pues hemos tenido un simulacro de sismo combinado con incendios y lesionados. Esto es parte del plan operacional, del plan de contingencia que tiene el Grupo Jaremar para las empresas de Unimer y de Indasa, el cual establece que debe de conformarse diferentes tipos de brigadas, como de primeros auxilios, brigadas de comunicación, brigadas de evacuación y de extinción de incendios. Gracias al apoyo del Cuerpo de Bomberos del municipio de Villanueva, hemos estado recibiendo la colaboración de ellos a lo largo de siete meses para poder formar y capacitar estas distintas brigadas. Y el día de hoy pues se ha puesto en práctica todos los conocimientos adquiridos y le ha correspondido pues a los oficiales del Cuerpo de Bomberos, agradeciendo el apoyo del Teniente Estrada, poder evaluar esos conocimientos a fin de poder certificar estas brigadas. La formación comenzó hace siete meses, y el día de hoy pues está siendo evaluado esa preparación con miras a poder certificar este grupo. Hay otras brigadas que serán conformadas a partir del mes de septiembre, en el cual se preparará brigadistas para que puedan actuar en casos de manejo de materiales peligrosos. Pues realmente, muy buenos días, es una preparación larga que tenemos, como decía el licenciado Oscar Romero, nosotros venimos manejando esto desde hace muchos años, en el cual pues hemos desarrollado más a fondo lo que es la práctica contra asismo, hace siete meses como bien lo dijo él, pero nosotros ya el personal lo traemos desde hace varios años, por decirle así un número, 15 años que venimos trabajando en esto. Realmente pues ahorita estamos formándonos a plenitud pues con lo que la ley nos exige y nuestro compromiso hacia el personal. El personal está controlado de forma inmediata por lo que vigilancia y cada quien en su departamento maneja sus listas y poder saber pues que realmente tenemos a salvo todo el personal. ¿Tienen suficientes hidrantes? Contamos con una cantidad de 23 hidrantes en la planta, si usted mira, solo son como dos kilómetros de largo y uno de ancho más o menos el terreno que cubrimos. Para eso tenemos 23 hidrantes con un aproximado de cuatro a siete mangueras cada una. El día de hoy pudieron ustedes ver que la Brigada Contra Incendios hizo un trabajo excelente, una reacción con profesionalismo y con técnica, de igual forma el personal que elaboró en lo que es primeros auxilios y rescate y la evacuación fue mejor que la del año pasado. El Cuerpo de Bomberos de Honduras y especialmente la estación de Vía Nueva está brindando un servicio de calidad técnico y con las normativas científicas y académicas para que el personal del parque industrial tenga integrado las brigadas conforme a ley y así cumplir y poder proteger sus instalaciones y sus bienes y las vidas de sus empleados. Generando la información vía Visión Noticias Robert Rodríguez, Douglas Padilla.